muy buenas tardes estamos acá con nuestro querísimo amigo enrique de la madre enrique cómo te sientes acá en puebla contento la verdad es muy calurosa y sobre todo en este proceso de recolección de firmas para poder encabezar el frente amplio por méxico hay que recordarle al público que necesito yo alcanzar las 150 mil firmas muy bien fecha límite 8 de agosto y para pasar lo que a mi juicio es la parte más interesante la parte de los debates la parte de las propuestas del país hacia adelante muy contento y muy motivado de estar aquí en pueblo y cómo te sientes como en línea y que ahorita ya les permitió ahora sí que amplitud de movimiento a partir de todo lo que estaba haciendo morena para impedirlo en nuestro caso estamos haciendo algo dentro de la ley la figura del frente está en la ley electoral mexicana los partidos políticos pueden formar un frente con fines políticos o sociales es un fin político estamos hablando del futuro del país y estamos contentos con las reglas y por eso es un procedimiento también muy importante creo yo donde los mexicanos pueden participar pueden en este caso darnos las firmas después habrá debates y después ser a través de encuesta y en una especie de elección una consulta como se va a escoger al representante del frente amplio por mí pues enrique muchas gracias la verdad yo espero que puedas lograrlo muchos tenemos las esperanzas de que ustedes sean esa opción agradezco mucho yo sí estoy convencido de con mucho mejor méxico si es posible y pasa por participar y sobre todo que todos construyamos este méxico en donde todos quedamos y donde todos tengamos oportunidades pues muchas gracias esto fue todo para nuestras audiencias de E3 Radio Noticias muchas gracias i i